La doctora Helsey siempre ha sido una persona bastante antisocial, debido a su extenuante dedicación en su trabajo, por lo cual son muy pocas las personas allegadas a ella, ya que simplemente muestra poco interés en crear algún tipo de relación. Incluso en el caso de sus padres mostró poco interés después de saber que habían muerto durante la cristalización de su planeta. Aun así, en el diario de la doctora se mencionan algunas de las personas más allegadas a ella, entre las cuales destacan Franklin Mendez, por supuesto sus Spartans y el capitán Jacob Case junto con su hija Miranda Case. De aquí destaca la relación amorosa de la cual muy pocos habían en la UNSC. Esa es la que tenía con el comandante Jacob Case, que tal vez ha sido el único amorío que ha tenido la doctora y por ende Miranda es hija de ambos. Pero la pregunta es por qué casi nadie sabía de esto y por qué Helsey no hablaba sobre su hija. La primera vez que tuvieron contacto Jacob y la doctora fue durante el reclutamiento de niños para el programa Spartan 2. Jacob y Helsey se hacían pasar por un matrimonio en busca de escuela para su hijo y así poder espiar y analizar a los niños prospecto. Durante este tiempo Helsey se dio cuenta que Jacob era una persona en la que se podía confiar, por lo cual mostró cierto apego hacia él. Terminando la fase de reclutamiento se separaron y no se volvieron a ver hasta una conferencia académica. Y bueno, aquí se vieron con más ganas. Una cosa llevó a la otra y bueno. En pocas palabras le pusieron Jorge al niño o en este caso le pusieron Miranda. Así que ahí fue donde concibieron a su pequeña hija. Durante los primeros seis años de Miranda Halsey, que era el apellido que tuvo primero, vivió con su madre la doctora Katherine. Posterior a esto la doctora decidió enviarla con su padre ya que creyó que con ella no tenían la atención necesaria debido a que la mayor parte de su tiempo estaba dedicada a su trabajo. Con el pasar de los años Miranda se distanció de su madre y siguió el ejemplo de su padre enlistándose en el ejército de la UNSC, a pesar de que la doctora Halsey trató de disuadirla para que no lo hiciera. Las acciones de su madre le hicieron creer que solo quería controlarla por lo cual le tomó un cierto rencor y fue distanciándola cada vez más. Incluso decidió cambiarse el apellido de Halsey a Case como su padre. Lo más curioso de esto es que después de separarse y de que Miranda se cambiara el apellido, ninguna de las dos mencionaba que eran familiares manteniendo su relación en secreto. Y a pesar de que Miranda ya no tenía contacto con su madre, la doctora Halsey seguía usando sus influencias dentro de la UNSC para evitar que enviaran a Miranda al frente de batalla rezagándola en una nave de estudios en los confines del espacio. Pero obviamente esto no serviría de mucho, ya que Miranda se hizo notar y fue escalando en los rangos hasta llegar a ser comandante y bueno, era de esperarse ya que llevaba en la sangre los genes de dos grandes personajes de la UNSC. Algunos de los motivos de Miranda al mantener el nombre de su madre en secreto era el hecho de no ensuciar la reputación de su padre y en cierta forma también la de su madre, ya que tal vez sería algo perjudicial si todos sabían que ellos habían tenido una relación. Por no decir que se dieron un revolcón y Miranda fue su pequeña bendición. ¿Pero cuál es la razón de la doctora Halsey para no hablar con nadie o mencionar algo acerca de su hija? Incluso en un momento Miranda trató de retomar la relación con su madre invitándola a la ceremonia de promoción de puesto que le hicieron, pero Halsey no asistió. Se menciona que la doctora tal vez no quería tener tanto que ver con su hija ya que fue poca la relevancia que tuvo en su vida como madre. También podría ser que no la quisiera reconocer como hija ante todos debido a que Miranda había sido señalada y acusada de nepotismo. Esto quiere decir que era muy criticada por su rápido ascenso y que tal vez se debía a que su padre era el Capitán Case y no lo hacía por mérito propio. Así que puede ser que Halsey pensara que si también se enteraban de que su madre era una de las mentes más brillantes de la humanidad no la dejarían progresar. ¿Tú qué piensas? Házmelo saber aquí en los comentarios. Si te gustó el video no olvides dejar tu like ya que eso me motiva muchísimo a seguir subiendo todo este contenido. Sígueme en mis redes sociales para estar más en contacto y bueno ya sabes que soy tu amigo Shadow y nos vemos hasta la próxima. Bye. CHOE COMO ¡Suscríbete!